De presentarse un alza en el semáforo de salud derivado por el COVID-19, la subdirección de tránsito podría llevar a cabo la vigilancia correspondiente en la movilidad de vehículos al ser aplicado el toque de queda, señaló Pedro Arturo Ramírez del Ángel, subdirector de tránsito. Agregó Ramírez del Ángel que la subdirección de tránsito está en espera de las indicaciones gubernamentales para llevar a cabo las verificaciones a vehículos que conduzcan con aglomeraciones de personas que esto podría originar a presentar la pandemia. Añadiendo, de ser así, al observar los cambios de los semáforos que pongan en riesgo la salud, se aplicará la restricción de movilidad y el probable toque de queda, como se hizo en fechas pasadas, por lo que se esperan las instrucciones. Pedro Arturo Ramírez, al concluir, expresó que la pandemia no ha finalizado, ya que aún se conserva el semáforo naranja, por lo que exhorta a la ciudadanía en general de medir la importante recomendación de las autoridades de salud y así evitar la limitación de movilidad.